muy buenas comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes que están ahí siempre del otro lado apoyando el canal en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo concerniente a un nuevo cuba en este caso el preguntas y respuestas que refiere a la 400i de origen si esta nave que recientemente en la ptu del parche 3.15 vio la luz del verso así que sin más demoras y brevemente vamos a repasar todo lo que nos dijeron en este cuba vamos lo vemos juntos dale como siempre luego que una nave llega al verso por supuesto tenemos su cuba quien no sepa qué quiere decir esto te cuento que es la sección de preguntas y respuestas dedicada a que la comunidad despeje las dudas acerca de la nave de turno para de esta manera podríamos decir se decidiera por ella o simplemente ayude a otros jugadores a despejar diversas dudas en este caso el preguntas y respuestas pertenece a la flamante 400 y de la constructora origin si sos asiduo al canal seguro lo sabes pero si no tengo que comentarte que esta nave se suma a la 600 y la 890 jump la m50 85 x la serie 100 y la serie de 300 quienes también se encuentran en estado volable al parche 3.15 que bueno como sabrás se encuentra en ptu además recordar que esta constructora destaca por el lujo y un estilo propio casi irrepetible en el verso aunque claro yo sé que estás pensando que eso no sucedió con esta 400 y pero mejor vamos a repasar que nos dijeron de ella muy brevemente comienzan comentando y tal como te lo dije en el vídeo anterior que esta nave llega para competir con las conis y con la serie costellation como así también con la corsai de la constructora drake ofreciendo así otra alternativa para quien guste de la exploración a diferencia de las anteriores en la 400 y puede llevar carga y una moto pero ojo tener en cuenta que por ejemplo la constellation aquila tiene algo más del doble de capacidad pero también un costo un poco mayor es verdad lógicamente la 400 y es mucho más ágil y maniobrable que las antes mencionadas está dedicada a la exploración pudiendo llevar con ella tres tripulantes recorriendo largas distancias por el verso y todo ello acompañado de la habitabilidad de lujo que ofrece origin además de como te dije antes también la carga que transportes y una moto x1 que lógicamente también es de origin pero bueno aún se encuentra en etapa conceptual donde cabe esta moto x1 no podremos colocar otra moto como podría ser una dragonfly el compartimento donde se guarda ésta estará situado en la parte delantera de la nave y funcionará con un elevador bajando y subiendo así dicha moto en cuanto a materia defensiva cuenta con un escudo de tamaño 3 al igual que el aquila pero no así la corsa y que bueno en concepto tiene un tamaño 2 esto le da a la 400 y una mejor protección ante diversos ataques que pueda sufrir dándole tiempo así de huir si fuese necesario claro que al ser más rápida y maniobrable será más difícil de atacarla a diferencia de la andrómeda o la aquila que son más lentas en cuanto a sus movimientos las armas son dos de tamaño 3 controladas por quien maneje la nave pudiendo escalar a un tamaño 4 de tipo fijas luego como ya te he comentado en un vídeo anterior tiene dos torretas traseras con dos armas de tamaño 3 cada una ambas se van a manejar de manera remota desde el puente de la nave además de esto también tiene misiles de tamaño 1 y 2 aunque su silueta aparezca que es una nave que está diseñada para ser sigilosa no ha sido construida para ello el diseño de esta nave permitiría en un futuro que pudiesen crear diversas variantes de una manera rápida y efectiva en su interior podrá utilizarse ropa normal o sea no vas a tener la necesidad de ir con un casco ya que las esclusas están aisladas de otras secciones por mamparos trae armarios para que todos los miembros de la tripulación guarden diversos ítems el soporte vital está preparado para sostener tres tripulantes por lo que cuando éste se encuentra activo de llevar más tripulación bueno esos tripulantes de más podrían sufrir diversos daños es una nave dedicada a la exploración no al turismo como sus hermanas mayores a diferencia de otras naves de origen esta no cuenta con el sistema air de dicha constructora pero sus motores poseen un bajo consumo permitiéndole así llegar más lejos que sus competidores con un mismo consumo y cantidad de combustible en síntesis y para terminar rápidamente este cua la 400 si es una nave hecha para exploradores que puede llevar lo necesario para darle a sus tres tripulantes lo mejor de esta constructora durante intrigantes y peligrosos viajes alrededor del verso como te dije en el vídeo anterior donde hablamos de ella mi opción si me dedicara a la exploración sería la aquila pero claro para gustos colores y así debe ser bueno hasta acá el vídeo del día de hoy antes que nada bueno como siempre decirte que si te gustó si te sirvió si te informó puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido puedes compartir el mismo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal quiero agradecerles por todos los comentarios que han dejado en los vídeos anteriores relacionados a la citizen con a la ambil liberator bueno también a la 400 si así que nada la verdad un gustazo a haber leído todos sus comentarios que como siempre les comento me encanta intercambiar ideas ver qué piensan y bueno ahí en ese sano debate que invita siempre star citizen ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós ah